de propiedad intelectual en la red, como la que ha propiciado la movilización de la bloxfera española frente a la ley de sostenibilidad? ¿Habrá alguna declaración a favor de la libre expresión en Internet, a pesar de que se haya puesto en cuestión en alguno de los países como Venezuela? Bueno, el futuro de los derechos de autor, la regulación de Internet, las vías para mantener los incentivos a la innovación sin mermar las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, son desde luego temas que protagonizan un vivo debate en todas nuestras sociedades. Europa empieza a delinear políticas comunes, en cuyo diseño desde luego la participación ciudadana tiene un papel fundamental. Estamos asistiendo a debates como la patentabilidad del software, que por cierto ha rechazado el Parlamento Europeo, o la protección de los derechos de autor en Internet, que como comentan nuestros amigos generan una viva polémica, en España también. Estos temas en principio no van a ser tratados en esta cumbre, y la razón es que se trata de temas que todavía no suscitan un consenso homogéneo suficiente en nuestras sociedades. Y por lo tanto es prematuro por ahora ampliar ese debate que todavía es social y político profundo en cada uno de los países, antes de llevarlo a una instancia como la cumbre Unión Europea de América Latina. El momento llegará, pero quizá ahora es todavía prematuro. Un tema muy ligado a la extensión del uso público del software libre en las preocupaciones de los blogueros es el de las potenciales de las TICs en educación. Guillermo Garner, desde Santa Rosa de Cabal, Colombia, pregunta qué experiencias se tienen en materia de utilización de TICs en la superación de sesgos culturales excluyentes que mantienen separados los desarrollos culturales europeos y los de países latinoamericanos. En el mismo sentido, Julio Martínez, desde El Salvador, reflexiona sobre el acceso a Internet por la población de sectores con menor disponibilidad económica en América Latina, que es casi nulo y por tanto el desarrollo educativo de los latinoamericanos está en desventaja. Y nos pregunta si existe la posibilidad de proveer a pueblos enteros por vía de la gratuidad de acceso a Internet de tal manera que sus habitantes se beneficien con el conocimiento disponible en la red. Desde Chiclayo, Perú, Bugui Fernández plantea que los temas centrales de esta cumbre son la innovación tecnológica, la inclusión social y de qué manera aplicaremos la innovación tecnológica a temas como la erradicación de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la crisis alimentaria o la crisis energética, preguntándose si las políticas sociales de la Asociación Biregional ha alcanzado los niveles de desarrollo social equitativo e inclusivo propuestas en cumbres pasadas. Ana Laura Rosaro, desde Argentina, reflexiona sobre la educación 2.0, la inclusión de las TICs en las escuelas y en concreto sobre los proyectos 1 a 1 referentes a una computadora por alumno. Comenta que actualmente tenemos como caso paradigmático en el mundo el del Plan Ceibal en Uruguay y algunas otras iniciativas parciales en otros países tanto latinoamericanos como europeos. ¿Existen iniciativas tendientes a evaluar estos proyectos, establecer un debate futuro respecto de su pertinencia y, en todo caso, el fomento de estrategias de cooperación para su realización en otros países? Desde Managua, Homero, Nicaragua, pregunta si está previsto favorecer proyectos de e-learning durante la cumbre. Y, finalmente, ya para concluir este bloque, Alejandro Carpich, desde Entre Ríos, pregunta si existe la posibilidad de subvención gubernamental a programas de capacitación en la modalidad de e-learning para personas con discapacidades o con dificultades de acceso a la información y, en su caso, cómo piensan implementarse dichos programas, además, en el ámbito de la educación no formal, plantea si los colectivos de trabajo, desarrollo e investigación independientes son una opción a la hora de implementar acciones de formación libre para los ciudadanos. Bueno, me encantaría estar en condiciones de dar respuesta precisa a estas preguntas tan precisas, pero, como he dicho antes, lo que puedo comprometerme, desde luego, es a trasladarlas a quienes son responsables de estas políticas y pueden hacerlo con mayor conocimiento y precisión que yo mismo. Pero, de los temas que plantean el conjunto de preguntas que acabamos de ver, lo primero que me gustaría asaltar es que, efectivamente, en nuestro patrimonio común de innovación están las experiencias del Plan Ceibal, como decía Ana Laura Rosaro, las experiencias de Portugal y las experiencias que, en otros niveles y en otros ámbitos, España, Argentina o Chile, hemos tenido en este terreno. Van formando parte de un patrimonio que, cada vez más, compartimos y que se acrecienta. Ahora bien, dos reflexiones. La primera, creo que sería un error plantearlo de una forma unidireccional. No se trata de un conocimiento que sale de Europa y va a América Latina, un conocimiento europeo que se incorpora de esta manera a América Latina o que se envía a América Latina y el Caribe. Yo creo que lo que debemos es tener conciencia de ese espacio natural de intercambio que está, bueno, en la perspectiva y en el planteamiento de la utilización de las TIC para todos estos objetivos de los que estábamos hablando. Y que, como las mismas preguntas reflejan, reflejan sobre el que hay ya un intenso debate y unas grandes expectativas. Por consiguiente, es bidireccional, no es en un solo sentido, no es aprovechar un conocimiento, es compartir todo ese conocimiento. Y la segunda reflexión es que aquí sí que todos vosotros tenéis un papel fundamental, porque sois quienes, en definitiva, animáis el debate social que empieza a estar presente no solamente entre los animadores de esta discusión, sino a un nivel más amplio en las sociedades, retomado por otros medios, y que va llegando cada vez con más fuerza a los gobiernos. Yo os animaría a que todos estos debates, que empiezan siendo muy especializados, muy concretos, pero que terminan teniendo una gran difusión entre el colectivo, lo sigáis animando, estimulando, propiciando la reflexión, codificándolo, de manera que pueda ser cada vez más considerado por el conjunto de la sociedad y que llegue con claridad a los gobiernos. Siguiendo en esta línea, hay una serie de preguntas que apuntan también a la llamada política 2.0, es decir, la utilización de las TICs, el software libre e internet, para articular el encaje entre la reflexión de la sociedad civil y las instituciones. Una reflexión que se amplía a políticas sociales como las vinculadas a la inmigración, la juventud o las políticas de género. Guillermo Gartner pregunta cómo aplicar las TICs en la construcción de identidades plurales, mestizajes postmodernos, euro-latinoamericanos o latinoeuropeos, resultantes de los caudales migratorios de las épocas recientes. Julio Martínez, desde El Salvador, plantea cuáles son las rutas más efectivas para lograr contribuciones de significado a proyectos de equidad de género. Desde La Habana, Anideli Rodríguez pregunta cómo se traducirán en materia de políticas públicas y regulaciones migratorias los objetivos relacionados con los derechos humanos y la mujer. ¿Qué mecanismos se pondrán en marcha para velar por el cumplimiento de estos acuerdos? Bugui Fernández, desde Chiclayo, pregunta por el papel de los jóvenes en la bi-región para lograr los lineamientos propuestos en esta sexta cumbre. Y además, unas preguntas que van en línea con las que nos plantea Gastón Reutberg, secretario de Redacción Multimedia del diario La Nación de Buenos Aires. Y que son ¿Qué estrategias se están considerando para reducir la brecha tecnológica existente entre el llamado Primer Mundo y América Latina? ¿Tienen planificado otorgar apoyo financiero concreto para proyectos de inclusión social a través de la tecnología? ¿En el marco de la sociedad de la información, qué papel juegan las TICs para respetar la diversidad política, económica, social y cultural de una nación? Y finalmente, en la misma línea, Alejandro Barros, desde Chile, recuerda que en general los blogs han sido plataformas usadas por jóvenes y pregunta ¿Cómo cree usted que este tipo de herramientas pueden apoyar en el combate a la pobreza y lograr sociedades más inclusivas? ¿Cuál cree usted que son los roles de autoridades y ciudadanos en el uso de estas herramientas tecnológicas? ¿Cuáles son las expectativas de las autoridades políticas en el uso de estas herramientas? ¿Y cómo cree que cambian la relación ciudadano-Estado? Bueno, contestar quizá solo una de esas preguntas nos llevaría realmente toda la tarde pero lo que yo querría retener de este bloque de preguntas que comentamos ahora es que todas ellas se refieren a lo que se llama la política 2.0 y una de cuyas experiencias bueno, pioneras en este ámbito de las relaciones entre Europa y América Latina estamos haciendo hoy y me parece importante subrayar esto porque claro esas preguntas van mucho más allá van ya al escenario en el que esto estuviera completamente implementado y fuera una herramienta de uso corriente que desde luego todavía no lo es para tener esta conversación de hoy ha sido preciso nos ha sido preciso primero establecer el mapa de la blogosfera que se expresa en América Latina y el Caribe en lengua española y el mapa